El candidato del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Chacmeesh, en su cuarto día de campaña visitó varias comunidades rurales de este municipio para escuchar las peticiones de la gente que durante años ha sido olvidada. En Xoyolá y Filomeno Mata, los habitantes hablaron de la urgencia en la atención de enfermedades y piden que los centros de salud proporcionen atención digna y sobre todo que cuenten con medicamentos, pues en la actualidad deben viajar hasta la cabecera municipal en casos urgentes, lo que implica mayores gastos. Peticiones impostergables y básicas que no le han cumplido a los gobiernos, ahora los candidatos se cansarán de asegurar que ellos serán los mesías de estas comunidades olvidadas. En este caso, el candidato Chacmeesh aseguró que atenderá y resolverá las demandas más urgentes de la zona maya junto con los diputados, senadores y presidente de la República de la coalición PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, lo que desde luego suena a promesas incumplidas y si no, al tiempo.